El fuego interno. Carlos Castaneda. Introducción. En los últimos 15 años, he escrito extensos relatos sobre mis relaciones de aprendiz con un brujo indio, Don Juan Matus. A causa de lo extraño de los conceptos y prácticas que Don Juan quiso que yo comprendiera e interiorizara, no he tenido otra alternativa sino presentar sus enseñanzas en forma de narraciones descriptivas, relatos de lo que me ocurrió, tal como sucedió. La organización total de las enseñanzas de Don Juan se basaba en la idea de que el hombre tiene dos tipos de conciencia. Él los nombró el lado derecho y el lado izquierdo, y de acuerdo a ello, dividió su instrucción en enseñanzas para el lado derecho y enseñanzas para el lado izquierdo. Describió el primero como lo normal de todos nosotros, o el estado de conciencia necesario para desempañarse en el mundo cotidiano. Dijo que el segundo era algo que no es normal. El lado misterioso del hombre, el estado de conciencia requerido para funcionar como brujo y vidente. Las enseñanzas para el lado derecho las llevó a cabo en mi estado de conciencia normal. He descrito esas enseñanzas, a detalle, en todos mis relatos. Como parte de ellas, Don Juan me dio a saber que él era un brujo. Incluso, me presentó a otro brujo, Don Genaro Flores, y debido a la naturaleza de nuestra asociación, lógicamente concluí que me habían tomado como aprendiz. Ese aprendizaje, en mi modo de pensar de aquel entonces, culminó con un acto incomprensible que Don Juan y Don Genaro me hicieron ejecutar. Me hicieron saltar desde la cuna de una montaña a un abismo. En uno de mis relatos he descrito lo que me ocurrió en aquella ocasión. Lo que yo creí que era el último drama de las enseñanzas para el lado derecho fue representado allí, en esa cima, por el propio Don Juan, Don Genaro, dos aprendices, Pablito y Néstor, y yo. Pablito, Néstor y yo nos precipitamos, uno por uno, a un abismo. Durante años después, creí, a pie juntillas, que mi absoluta confianza en Don Juan y en Don Genaro fue lo que inexplicablemente me hizo sobrevivir. Hasta llegué a creer que el sobrepasar mi pánico racional, al enfrentar mi inevitable aniquilación, fue lo que me salvó. Ahora sé que no fue así. Sé que el secreto estaba en las enseñanzas para el lado izquierdo, y que impartir esas enseñanzas implicó tremenda disciplina y perseverancia de parte de Don Juan, Don Genaro y sus otros compañeros. Me ha tomado casi diez años recordar exactamente lo que ocurrió en las enseñanzas para el lado izquierdo. Ahora sé qué fue lo que me hizo estar tan dispuesto a realizar un acto de tal magnitud, precipitarme a un abismo. En sus enseñanzas para el lado izquierdo, Don Juan dejó entrever lo que él, Don Genaro y sus otros compañeros realmente eran y lo que hacían conmigo. No me enseñaban brujería, ni encantamientos, me enseñaban las tres partes de un antiquísimo conocimiento que poseían. Ellos llamaban a esas tres partes el estar consciente de ser, el acecho y el intento. Y no eran brujos, eran videntes. Y Don Juan no sólo era vidente sino que también era un Nahual. En sus enseñanzas para el lado derecho, Don Juan ya me había explicado muchas cosas acerca del Nahual y acerca de los videntes. Entendí que ser vidente era la capacidad que tienen los seres humanos de ampliar su campo de percepción hasta el punto de poder aquilatar no sólo las apariencias externas sino la esencia de todo. Entre otras cosas, me había explicado que los videntes ven al hombre como un campo de energía, algo parecido a una bola de luz, o lo que él llamaba un huevo luminoso. Decía que por lo general esos campos de energía están divididos en dos secciones, y que la excepción a esta regla son los hombres y mujeres que tienen sus campos de energía divididos en tres o cuatro partes. Debido a ello, esas personas son más fuertes y adaptables que el hombre común y corriente, y por lo tanto, pueden convertirse en Nahuales al volverse videntes. Fue, sin embargo, en sus enseñanzas para el lado izquierdo, donde Don Juan elucidó totalmente los intrincados detalles de ser un vidente y de ser un Nahual. Recalcó innumerables veces que ser un vidente implica el comando de recursos perceptuales imposibles de definir, y que ser un Nahual es llegar a un pináculo de disciplina y control. Ser un Nahual significa ser un líder, ser un maestro y un guía. Como Nahual, Don Juan era el líder de un grupo, conocido como la partida del Nahual, compuesto por ocho videntes femeninas, Cecilia, Delia, Hermelinda, Carmela, Nélida, Florinda, Zuleika y Zoila, tres videntes masculinos, Vicente, Silvio Manuel y Genaro, y cuatro propios o mensajeros, Emilia, Juan Tuma, Marta y Teresa. Pero Don Juan no solamente era el guía de la partida del Nahual, sino que también educaba y guiaba a un grupo de videntes aprendices conocidos como la partida del nuevo Nahual. Consistía ese grupo de cuatro hombres jóvenes, Pablito, Néstor, Eligio y Benigno, de cinco mujeres, Soledad, La Gorda, Lidia, Josefina y Rosa. Yo era el líder nominal de ellos, junto con Carol, la mujer Nahual. Las enseñanzas para el lado izquierdo me fueron dadas cada vez que yo entraba en un estado único de claridad perceptual que él llamaba conciencia acrecentada. A lo largo de mis años de asociación con Don Juan, repetidamente me hizo entrar en tales estados mediante un golpe que me daba con la palma de la mano, en la parte superior de la espalda. Don Juan me explicó que, en un estado de conciencia acrecentada, la conducta de los aprendices es tan natural como en la vida diaria. Su gran ventaja es que pueden enfocar sus mentes en cualquier cosa con fuerza y claridades comunales, pero su desventaja está en la imposibilidad de traer al campo de la memoria normal lo que les sucede. Lo que les acontece en tales estados se convierte en parte de sus recuerdos cotidianos sólo a través de un asombroso esfuerzo. Mi interacción con los videntes compañeros de Don Juan fue un ejemplo de esta dificultad de recordar. Con la excepción de Don Genaro, yo sólo tenía contacto con ellos en estado de conciencia acrecentada, por ello, en mi vida normal, no podía recordarlos de ninguna manera. Después de esfuerzos inauditos, llegué a recordar que siempre me reunía con ellos de un modo casi ritual. Comenzaba al arribar en mi coche a la casa de Don Genaro, en un pueblito en el sur de México. De inmediato, Don Juan se unía a nosotros y luego los tres nos empeñábamos en ejecutar las enseñanzas para el lado derecho. Al cabo de un rato, Don Juan me hacía cambiar niveles de conciencia y yo los llevaba a los dos en mi coche a un pueblo cercano, más grande, donde Don Juan y Don Genaro vivían con sus otros compañeros videntes. Cada vez que yo entraba en un estado de conciencia acrecentada no podía dejar de maravillarme de la diferencia entre mis dos lados. Siempre sentía como si un velo se me quitara de los ojos, como si antes hubiera estado parcialmente ciego y ahora podía ver. La libertad, el absoluto regocijo que solía posesionarse de mí en esas ocasiones no puede compararse con ninguna otra cosa que haya experimentado jamás. Pero al mismo tiempo, había un aterrador sentido de tristeza y añoranza que iba de la mano con aquella libertad y aquel regocijo. Don Juan me había dicho que sin tristeza y añoranza uno no está completo, pues sin ella no hay sobriedad, no hay gentileza. Decía que la sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. La meta final de sus enseñanzas para el lado izquierdo fue la explicación que Don Juan, junto con algunos de sus compañeros videntes, me dieron acerca de las tres facetas de su conocimiento, la maestría del estar consciente de ser, la maestría del acecho y la maestría del intento. Esta obra trata de la maestría del estar consciente de ser. Yo la describo aquí como parte del arreglo total que Don Juan usó a fin de prepararme para llevar a cabo el asombroso acto de saltar a un abismo. Debido al hecho de que las experiencias aquí narradas tuvieron lugar en estados de conciencia acrecentada, no pueden tener la trama de la vida cotidiana. Carecen de contexto mundano, aunque he hecho lo mejor por proporcionarlo, sin hacerlo ficción. En estados de conciencia acrecentada se tiene mínima idea de lo que nos rodea, puesto que la concentración total queda ocupada con los detalles de la acción del momento. En este caso, naturalmente, la acción del momento era la elucidación de la maestría del estar consciente de ser. Don Juan me dio a entender que dicha maestría era la versión moderna de una antiquísima tradición, que él llamaba la tradición de los antiguos videntes toltecas. Aunque él sentía que estaba unido, de modo inestricable, a aquella antigua tradición se consideraba a sí mismo como uno de los videntes de un nuevo ciclo. Cuando una vez le pedí que me describiera las características esenciales de los videntes del nuevo ciclo, lo primero que dijo fue que son los guerreros de la libertad total. Luego explicó que son tales maestros del estar consciente de ser, del acecho y del intento, que la muerte no los alcanza como alcanza al resto de los seres humanos. Los guerreros de la libertad total eligen el momento y la manera en que han de partir de este mundo. En ese momento se consumen con un fuego interno y desaparecen de la faz de la tierra, libres, como si jamás hubieran existido. Capítulo 1. Los nuevos videntes. Había pasado la noche en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, iba camino a las montañas de Ixtlán a buscar a Don Juan. Al salir en mi coche de la ciudad, temprano por la mañana, tuve el buen tino de dar una vuelta por la plaza principal, y ahí lo encontré, sentado en su banca favorita, como si esperase a que yo pasara. Paré el coche y me reuní con él. Me dijo que estaba en la ciudad atendiendo negocios, que se hallaba hospedado en una pensión local y que con toda confianza podía quedarme con él, ya que tenía que permanecer en la ciudad por dos días más. Por un largo rato hablamos de mis actividades y problemas en el mundo académico. Como era su costumbre, de repente me dio una palmada en la espalda, cuando menos me lo esperaba, y el golpe me hizo entrar en un estado de conciencia acrecentada. Estuvimos sentados durante mucho tiempo, en silencio. Yo esperaba con ansia que comenzara a hablar y, sin embargo, cuando lo hizo me sorprendió. Mucho tiempo antes de que los españoles llegaran a México dijo existían extraordinarios videntes toltecas, hombres capaces de actos inconcebibles. Eran el último eslabón en una cadena de conocimiento que se extendió a lo largo de miles de años. Esos videntes toltecas fueron hombres extraordinarios, brujos poderosos, sombríos y obsesionados que desentrañaron misterios y poseyeron conocimientos secretos que utilizaban para afectar o subyugar a quienes cayeran en sus manos. Sabían cómo inmovilizar la atención de sus víctimas y fijarla en lo que fuera. Dejó de hablar y me miró. Sentí que esperaba que yo le hiciera una pregunta, pero no sabía qué preguntar. Tengo que hacer hincapié en un hecho importante prosiguió, el hecho de que aquellos brujos sabían cómo inmovilizar la atención de sus víctimas. ¿No te diste cuenta? Cuando yo lo mencioné no significó nada para ti. No es raro. Una de las cosas más difíciles de admitir es que el estar consciente de ser es algo que puede ser manejado. Me sentí confuso. Sabía que me guiaba hacia algo. Sentía una aprensión familiar, el mismo sentimiento que siempre me asaltaba cuando Don Juan comenzaba un nuevo ciclo de enseñanzas. Le dije cómo me sentía. Hizo un gesto vago de sonrisa. De costumbre, cuando sonreía, resumaba felicidad, esta vez estaba definitivamente preocupado. Durante un momento pareció considerar si seguir hablando o no. De nuevo me miró atentamente, paseando su mirada con lentitud a lo largo de todo mi cuerpo. Aparentemente satisfecho, asintió con la cabeza y dijo que yo estaba listo para emprender la etapa final, el aprendizaje que todos los guerreros tenían que llevar a cabo para al fin entender el camino del conocimiento. Vamos a hablar del estar consciente de ser continuó. Los videntes toltecas, de hecho, fueron los maestros supremos del arte de estar consciente de ser. Cuando digo que sabían cómo inmovilizar la atención de sus víctimas, quiero decir que su conocimiento y sus prácticas secretas les permitieron romper el misterio del estar consciente de ser. Muchas de sus prácticas han sobrevivido hasta el día de hoy, afortunadamente, en una forma modificada. Digo afortunadamente porque esas actividades, como ya te lo explicaré, no llevaron a los antiguos videntes toltecas a la libertad, sino a su ruina. ¿Usted conoce esas prácticas? Pregunté. Claro que sí contestó. No hay manera de que nosotros no conozcamos esas técnicas, pero eso no quiere decir que las practiquemos. Tenemos otras miras. Pertenecemos a un nuevo ciclo. Pero, ¿usted no se considera brujo, verdad, Don Juan? Le pregunté. No le hagas. Dijo. Yo soy un guerrero que ve. En realidad, todos nosotros somos los nuevos videntes. Los antiguos videntes eran los brujos. Para el hombre común prosiguió, la brujería es asunto negativo, pero de todos modos fascinante. Por esa razón, siempre te animé, en tu estado de conciencia normal, a que pensaras que nosotros somos brujos. Es recomendable hacerlo. Sirve para atraer el interés. Pero, para nosotros ser brujos sería como entrar en un callejón sin salida. Quise saber qué quería decir con eso, pero se negó a hablar al respecto. Dijo que se explayaría en el tema conforme siguiera avanzando con su exposición del estar consciente de ser. Le pregunté acerca del origen del conocimiento de los toltecas. Al comer plantas de poder los toltecas dieron el primer paso en el camino del conocimiento contestó. Ya fuera empujados por la curiosidad, o el hambre, o el error, las comieron. Una vez que las plantas de poder produjeron sus efectos, solamente fue asunto de esperar hasta que algunos de ellos comenzaran a analizar sus experiencias. En mi opinión, los primeros hombres que recorrieron el camino del conocimiento fueron muy intrépidos y al mismo tiempo muy desacertados. ¿No es todo esto una conjetura de su parte, Don Juan? No, esto no es ninguna conjetura mía. Yo soy evidente, y cuando me enfoco en aquella época sé todo lo que ocurrió. ¿Puede ver los detalles de las cosas del pasado? Pregunté. Ver es un sentido peculiar de saber contestó, de saber algo sin la menor duda. En este caso sé lo que hicieron esos hombres, no solamente a causa de que veo, sino porque estamos tan estrechamente ligados con ellos. Don Juan explicó entonces que su uso del término tolteca no correspondía a la manera como yo lo usaba. Para mí significaba una cultura, el imperio tolteca. Para él, el término tolteca significaba hombre de conocimiento. Dijo que en la época a que se refería, siglos o tal vez incluso milenios antes de la conquista española, todos aquellos hombres de conocimiento vivían dentro de una vasta área geográfica, al norte y al sur del Valle de México, y que se dedicaban a ocupaciones específicas, curar, embrujar, hacer relatos, bailar, ser oráculos, preparar alimentos y bebidas. Tales ocupaciones fomentaban un conocimiento específico, un conocimiento que los diferenciaba del hombre común y corriente. Por otra parte, esos toltecas eran personas que encajaban en la estructura de la vida cotidiana, muy a la manera en que lo hacen en nuestra época los médicos, artistas, maestros, sacerdotes y hombres de negocios. Practicaban sus profesiones bajo el estricto control de cofradías organizadas y llegaron a ser expertos tan influyentes que incluso dominaron todas las áreas vecinas. Don Juan dijo que después de siglos de usar plantas de poder, algunos de ellos aprendieron finalmente a ver. Los más emprendedores comenzaron entonces la enseñanza de cómo ver. Y ese fue el principio de su perdición. Al pasar el tiempo aumentó el número de videntes, y la obsesión de ver llegó a tal punto que dejaron de ser hombres de conocimiento. Se volvieron expertos en ver y en ejercer control sobre los extraños mundos que atestiguaban, pero todo ello no sirvió de nada. El ver había socavado su fuerza y los había obligado a obsesionarse con lo que veían. Sin embargo, hubo videntes que escaparon a ese destino prosiguió Don Juan, grandes hombres que, a pesar de ver, nunca dejaron de ser hombres de conocimiento. Estoy convencido de que, bajo su dirección, las poblaciones de ciudades enteras penetraron en los mundos que veían, y de ellos no volvieron a salir jamás. Pero los videntes que podían solo ver fueron un fracaso, y cuando su tierra fue invadida por pueblos conquistadores se encontraron tan indefensos como todos los demás. Esos conquistadores continuos se apoderaron del mundo tolteca, se apropiaron de todo, pero nunca aprendieron a ver. ¿Por qué cree usted que nunca aprendieron a ver? Pregunté. ¿Por qué copiaron los procedimientos de los videntes toltecas sin tener el conocimiento interno que los acompaña? Hasta la fecha hay cantidades de brujos por todo México, descendientes de esos conquistadores, que siguen imitando a los toltecas, pero sin saber lo que hacen, o lo que dicen, porque no son videntes. ¿Quiénes fueron esos conquistadores, Don Juan? Otro sin Dios dijo. Cuando llegaron los españoles, los antiguos videntes habían desaparecido hacía ya siglos. Lo que encontraron los españoles fue una nueva casta de videntes que comenzaba ya a asegurar su posición en un nuevo ciclo. ¿Qué cosa es una nueva casta de videntes? Después que el mundo de los primeros toltecas fue destruido, los videntes que sobrevivieron se recluyeron y empezaron un recuento de sus prácticas. Lo primero que hicieron fue establecer el acecho, el ensoñar y el intento como los procedimientos claves, luego descontinuaron el uso de las plantas de poder. Quizás eso nos da cierta idea de lo que realmente les sucedió con las plantas de poder. El nuevo ciclo apenas comenzaba a establecerse cuando los conquistadores españoles acabaron con todo. Afortunadamente, para entonces los nuevos videntes estaban completamente preparados para enfrentar ese peligro. Ya eran practicantes consumados del arte del acecho. Don Juan dijo que los subsecuentes siglos de subyugación les proporcionaron a los nuevos videntes las circunstancias ideales para perfeccionar sus habilidades. Por extraño que parezca, fue el extremo rigor y la coerción de dicho período lo que les dio el ímpetu para refinar sus nuevos principios. Y gracias al hecho de que nunca divulgaban sus actividades, se les dejó libres y pudieron explorar y delinear el curso de sus actos. ¿Hubo un gran número de videntes durante la conquista? Pregunté. Al principio había muchos. En la época colonial solo quedó un puñado. El resto había sido exterminado. ¿Y cómo está la cosa hoy en día? Hay unos cuantos. Como tú comprenderás, están dispersos por todas partes. ¿Los conoce, usted, Don Juan? Una pregunta tan sencilla es la más difícil de contestar repuso. Hay unos a quienes conocemos muy bien. Pero no son exactamente como nosotros, porque se han concentrado en otros aspectos específicos del conocimiento, tales como bailar, curar, embrujar, hablar, en vez de lo que recomiendan los nuevos videntes, el acecho, el ensueño y el intento. Los que son exactamente como nosotros no cruzarían nuestro camino. Así lo dispusieron los videntes que vivieron durante los tiempos coloniales para evitar ser exterminados por los españoles. Cada uno de esos videntes fundó un linaje. Y no todos ellos tuvieron descendientes, de modo que quedan muy pocos. ¿Conoce usted a algunos que sean exactamente como nosotros? Unos cuantos contestó lacónicamente. Le pedí entonces que me diera toda la información posible, el tema me interesaba de manera vital. Me era de suma importancia conocer nombres y direcciones con objeto de validar y corroborar todo lo que me estaba diciendo. Don Juan no parecía interesado en complacerme. Los nuevos videntes pasaron por todas esas corroboraciones dijo. La mitad de ellos dejó los huesos en el cuarto donde los corroboraban. Así que ahora son pájaros solitarios. Dejémoslo así. Lo único de lo que podemos hablar es de nuestro linaje. Acerca de eso, tú y yo podemos decir todo lo que queramos. Explicó que todos los linajes fueron iniciados en la misma época y de igual manera. Hacia fines del siglo XVI cada nagual se cerró en sí mismo y aisló a su grupo de videntes para que no tuvieran ningún contacto abierto con otros videntes. La consecuencia de esa drástica segregación fue la formación de linajes individuales. Dijo que nuestro linaje estaba compuesto de 14 naguales y 126 videntes. Algunos de esos 14 naguales tuvieron solamente 7 videntes con ellos, otros tuvieron 11 y algunos hasta 15. Me dijo que su maestro, o su benefactor, como le llamaba, era el nagual Julián, y el anterior a Julián era el nagual Elías. Le pregunté si conocía los nombres de todos los 14 naguales. Los nombró y los enumeró, a fin de que yo supiera quiénes eran. Don Juan dijo también que había conocido personalmente a los 15 videntes que formaron el grupo de su benefactor, y que había conocido al maestro de su benefactor, el nagual Elías, y a los 11 videntes de su grupo. Don Juan me aseguró que nuestro linaje era bastante excepcional, porque sufrió un cambio drástico en el año 1723. Una influencia externa vino a afectarnos y alteró nuestro curso de manera inexorable. En ese momento no quiso hablar del evento en sí, pero dijo que, a partir de ese entonces, nuestra línea tomaba en cuenta un nuevo comienzo, y que se consideraba que los 8 naguales que habían gobernado el linaje desde ese instante, eran intrínsecamente diferentes a los 6 que los precedieron. Don Juan debió tener negocios que atender al día siguiente, porque no lo vi hasta casi el mediodía. Mientras tanto, llegaron a la ciudad tres de sus aprendices, Pablito, Néstor y La Gorda. Venían a comprar herramientas y materiales para el negocio de carpintería de Pablito. Los acompañé y los ayudé a cumplir todos sus encargos. Luego regresamos todos a la pensión. Los cuatro estábamos sentados conversando cuando Don Juan entró a mi cuarto. Nos dijo que partiríamos después del almuerzo, y que, inmediatamente, tenía algo que discutir conmigo, en privado. Sugirió que nosotros dos diéramos un paseo alrededor de la plaza antes de que nos reuniéramos todos en un restaurante. Pablito y Néstor se pusieron de pie y salieron diciendo que aún no terminaban sus quehaceres. La gorda parecía estar muy disgustada. ¿De qué van a hablar? Chilló, pero de inmediato reconoció su error y se rió nerviosamente. Don Juan la miró de manera extraña pero no dijo nada. Alentada por su silencio, la gorda propuso que la lleváramos con nosotros. Nos aseguró que no nos molestaría en lo más mínimo. Estoy seguro de que no nos molestarás le dijo Don Juan, pero realmente no quiero que oigas nada de lo que tengo que decir. El enojo de la gorda era muy obvio. Se sonrojó. Cuando Don Juan y yo salíamos del cuarto, la miré a hurtadillas y noté que tenía la boca abierta y los labios resecos. Toda su cara se había nublado con ansiedad y tensión, distorsionándose al instante. El mal humor de la gorda me causó una gran ansiedad. De hecho, sentía una incomodidad física. No dije nada, pero Don Juan pareció darse cuenta de cómo me sentía. Deberías darle gracias a la gorda día y noche dijo de repente. Ella te está ayudando a destruir tu importancia personal. Ella es la pinche tirana en tu vida, pero aún no te das cuenta de eso. Paseamos alrededor de la plaza hasta que todo mi nerviosismo se desvaneció. Entonces nos volvimos a sentar en su banca preferida. Los antiguos videntes en realidad fueron muy afortunados comenzó Don Juan, porque tuvieron tiempo de sobra para aprender cosas increíbles. Con decirte que sabían maravillas que hoy no podemos ni siquiera imaginar. ¿Quién les enseñó todo eso? Pregunté. Aprendieron todo por su cuenta. Eran videntes. Veían contestó. La mayoría de lo que sabemos en nuestro linaje fue obra de ellos. Los antiguos viden. ¡Gracias!